¡Woo! ¡Vale! Un bus desde allí que me proporcionan para ir hasta Alicante y desde Alicante ya cojo un tren, así que bueno, voy a ver qué tal va eso. Espero no perderme ni perder nada. Vale, nos acaba de pasar una cosa tan surrealista que es que me da igual grabar por la calle. O sea, cuando hemos llegado, lo primero que hemos hecho ha sido echarnos unas risas, jugarnos unos pencos. Bueno, lo normal. Bueno, pues íbamos a irnos a un museo y hemos salido a la ascensión y bueno, yo no he escuchado nada. En plan, estábamos esperando el ascensor y ahora es cuando entras tú, como siempre, aportando en mis historias. Vale, sí, justo cuando yo iba a poner un pie en el ascensor, me ha parecido escuchar, ayuda, por favor, y me he quedado así. He dicho, ¿Aitana has oído eso? ¿Aitana ha salido del ascensor? Yo no había escuchado. Y se ha quedado en plan, ¿qué pasa? Y yo, es que creo que he oído a alguien gritar ayuda. Y al final tú también has oído. Sí, 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 lo he escuchado claramente en plan, por favor, ayuda, tal. Y así en plan, hostia, ¿qué hacemos? Claro. Porque no sé, o sea... Claro, o sea, en la puerta de Alicante. Porque es que tampoco sabía qué situación era y yo digo, ¿qué ha pasado? En plan... Claro, podrían haber sido mil cosas. Ha bajado un vecino y ha dicho, tal, hay alguien pidiendo ayuda, ¿sabes? Y yo digo, vale, vale, no somos nosotras solas. Oigo vos es, no, no. Es la real. Además es que era su vecina justo del lado, porque ha sido en plan, ¿de dónde viene? Bueno, pues llega el señor y dice, sí, bueno, tal, que está pidiendo ayuda y nos hemos quedado en plan, ¿y ahora qué? Y ha sido como... Claro, claro. Y nuestro primer instinto ha sido... Hablar a un cerrajero. Sí, bueno, hablar con la mujer en plan, tal, ¿qué ha pasado? No sé, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? Resulta que era una señora mayor que vive sola, mi vecina de al lado, a la que yo no he visto nunca, porque yo llevo menos de un mes en este piso. Se había caído, se había resbalado en el suelo del baño y le dolía todo, no se podía levantar. Y además que ha dicho que ha intentado levantarse varias veces y tal, no sé qué. Entonces hemos cogido, bueno, ha llamado a ella, a un cerrajero. Y cuando ya he llamado, el vecino ha dicho, ¿hará falta llamar a un médico? Sí. Entonces hemos preguntado a la mujer... Sí, se había hecho daño y tal. Sí, se había hecho daño y tal. Y entonces es cuando he llamado al 112. Les he explicado que había un cerrajero en camino, llegaría una ambulancia y que si aún el cerrajero no hubiera podido abrir o no hubiera llegado, que mandarían a los bomberos. Hemos esperado un rato a Aitana y yo con el vecino, que resulta que es el hijo de mi casera. Ha venido una ambulancia. Ha llegado antes que el cerrajero y eso que los habíamos llamado después, eso va a empezar. Sí. Y claro, han subido y estaban en plan, ¿y el cerrajero dónde está? Y ya se les notaba como... Sí, sí, en plan... Molestos. Seguramente no sería la primera vez que les ha pasado eso, pero así en plan, bueno, pues vamos a llamar otra vez al cerrajero a ver por dónde va. No, 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 que esté aparcando, lo típico de, ¿estoy saliendo? Sí, sí. Y yo he preguntado que si le habría, que si estaba ya en el edificio y me ha dicho, bueno, es que estoy aparcando. Cuando era para preguntar, claro, si la señora no me puede abrir, ¿dónde llamo? Y yo, a mi piso. Y le he dicho varias veces que a mi piso, que al tercero, primer... ¿sabes? Sí, sí. En plan, y el tío como que no lo entendía. Y aún así coge el tío y llama al piso de la señora y es en plan, pero vamos a ver, señor, si no puede abrirlo. Estaban los sanitarios como poniéndose nerviosos. A todo esto, al final, ha llegado el cerrajero y ha subido por la escalera. Ha subido por la escalera, pero súper tranquilamente, que nos hemos quedado todos en plan... Está subiendo por la escalera, en plan... Que tiene un ascenso, pero con toda la tranquilidad del mundo, el tío subiendo por la escalera. Y ha llegado tal y he dicho, ah, bueno, esto es una cerradura no sé qué. En plan, oye, que sé, será más difícil de abrir. Ha sacado como una especie de radiografía profesional que tienen los cerrajeros. Ha empezado a hacer el típico paripé de la radiografía en la puerta. Y he dicho, sí, bueno, porque tiene un cerrojo aquí y otro cerrojo allí, no sé qué, no sé cuánto. Que es del tipo de cerradura no sé qué, que imita no sé cuántos. Sí, sí, en plan, un montón de información de cerrajero que no lo sé, en plan, pero la puede abrir o no la puede abrir. Claro, a todo esto, Aitana y los sanitarios y yo, todos mirándolos en plan... Nosotros en plan, ¿esto es real? Luego ha dicho que iba a necesitar un taladro de no sé qué, en plan, que llamáramos a los bomberos. Y todos hemos aprendido una muy valiosa lección y es que nunca llaméis un cerrajero a llamar a los bomberos en casa. Es gratis y son mucho más competentes. Sí, sí, o sea, a los tres minutos de haberlos llamado han llegado, pero es que además luego la segunda parte era cómo iban a abrir los bomberos la puerta, en plan, ¿qué iban a hacer la tirana abajo? Porque por lo visto tenía como una viga de hierro, no sé qué. A todo esto un pequeño inciso, no han llegado ni uno ni dos bomberos, había seis o siete. Sí, 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 había 700 bomberos han llegado con la sirena y de todo. Ah, y también a todo esto, claro, los otros vecinos, hay cuatro puertas por cada piso, pues ya estaban... Las cuatro abiertas con gente. Las cuatro abiertas con gente mirando y se ven que... Nosotras en la escalera súper apretada para que subieran los bomberos. Los vecinos al ver a los bomberos han pensado que había un incendio y han salido todos corriendo, literalmente. Pues el caso es que han dicho a los bomberos, sí, bueno, tal, han estado preguntando si había algún balcón que conectar o alguna ventana o lo que sea para entrar por esa ventana. Y además es que me hace gracia porque antes de llamar a los bomberos, los sanitarios han dicho, sí, bueno, nosotros llamamos a los bomberos y hacen aquí todo su paripé, no sé qué. En plan, sacan ellos todas sus cosas. Bueno, pues han dicho que la solución era bajar en plan con una escalera, con una cuerda, en plan por la fachada, pero por la fachada del rellano. Claro. Que había unas ventanas, y es que es un rellano muy raro. El caso es que, claro, nos hemos quedado en plan, ¿en serio van a bajar así? Y sí, han sacado una escalera, la han desplegado por el rellano y ha empezado a bajar un bombero de un piso de arriba y ha entrado por la ventana. Todos mirando así. Porque además es que la señora tenía el cerrojo ese raro, la llave puesta y la llave metida. En plan, la llave chava y la llave metida. Sí, sí, todas juntas las tenía. El caso es que luego el bombero ha entrado por la ventana, y esto lo decimos así, pero ha sido como una hora. Entonces han entrado, han abierto tal perfectamente, han entrado los sanitarios y todo eso, y ha dicho, alguien nos ha preguntado, no sé quién nos ha preguntado, en plan, ¿cuánto tiempo? Sí, un bombero ha preguntado cuánto tiempo llevaba pidiendo ayuda, y ahí también yo hemos dicho, pues... Pues una hora o así, en plan. De hecho, yo te lo había preguntado en plan, guay, yo la he oído, hacía un poco antes de una hora, porque yo antes de salir, desde mi baño, me ha parecido oír un grito de ayuda, pero he pensado, na', ¿sabes? Sí, sí, o sea, es que piensas en esas situaciones. Por eso me he parado en el segundo grito, porque he pensado, guau. Y menos mal, porque yo no lo había escuchado. Bueno, pues nos han preguntado que cuánto tiempo llevábamos escuchándolo, y que por lo visto, la señora llevaba ahí un día y medio. Llevaba un día y medio en el suelo de su baño. O sea, que se nos ha quedado, nos hemos quedado de plástico, pero de plástico literal. O sea, yo he flipado en ese momento. En fin, de verdad. Surrealista. Surrealista. Entonces, pues nada, hemos esperado un poco, que atendieran un poco a la mujer, para no irnos así directamente. Bueno, sí, sí, a todo esto, el momento en que se ha alargado el cerrajero, rollo... Sí, es que ha hecho totalmente la de... Y ahora pues estamos buscando algún sitio para comer o algo, no lo sé. Hemos venido aquí al San Jordi. Club para ver dónde estaba y tal, y para ver, pues yo qué sé, dónde tenía que venir mañana. Y hemos visto este cartel... Bueno, primero hemos visto esto. Una tienda de campaña, en plan, ¿qué ha pasado durante la vida? O sea, ¿cuándo ha venido esto aquí? Pero es que también hemos visto este cartel. ¿Hay lista abierta? Pero es que no entiendo... ¿Es que eso, que es una lista de privilegiados que pueden estar con ellos en primera fila? No lo sé. ¿O qué? Entonces, pues, no sé. Ya vendría mañana. Les he puesto un tweet. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Es que hemos visto el cartel así y me ha extrañado porque nunca había visto eso. Entonces, ¿qué es eso que tengo que hacer? No sé. Apuntarte y... Vale, o sea... Pero es orden de lista para la cola. Pues, pues no sé, apuntadme. Pues nada, pues ya nos vemos mañana. Muchas gracias. Claro. Que vaya muy bien. Y nos acabamos de cruzar con Joaquín Putoamo, que no lo he dicho ni he grabado. Obviamente, inserta la foto aquí. Porque no veo bien. El flash no llega hasta el fondo. Pero... Tiene un somier de pie o el plegado. ¿Cómo? O sea, que eso es otro cuarto. Sí. A ver. Y aquí a la derecha hay un almuerzo. Tenemos un update porque cómo no nos ha vuelto a pasar otra cosa rara. Íbamos por la calle. ¿Por qué calles? ¿Por qué calles? ¿Por qué calles? ¿Por qué calles? Pues he visto un chico que estaba sentado y le he visto ese refilón y llevaba la cara ensangrentada. Y me quedó otra raya en plan, estoy aquí en medio de la calle y lleva la cara ensangrentada. Y he visto que al lado de él en el suelo había un pañuelo lleno de sangre y digo, hey, Alicia. Hay un tío ahí que está desacabando y nos ha sacado la superraya y me dice, ¿qué hacemos? ¿Avisamos a alguien? Y yo en plan, vamos a avisar a la gente. Y así en plan, ¿qué hacemos? ¿Le decimos algo? ¿Le decimos algo a alguien? Claro, estábamos, en esto el chico se había puesto de pie. Sí, en plan, estaba andando. Estaba con un hombre y una mujer que parecía que iba con ellos, pero ellos acababan de hacer caso. Sí, o sea, tú tienes a un tío ahí que se supone que va contigo y tiene la cara ensangrentada, pues un poco de caso le haces. Y a todo esto el chico se ha puesto de pie, tenía el pañuelo aquí como cogiéndosela ahí y se han puesto a rozar la calle para llegar a la plaza Catalina. Y yo cuando estaba a mí ya acabando de pensar, no tenía a nadie y me ha dicho como, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que ya me ha...? No. Sí, algo que sí necesitaba, ayuda. Te he dicho, ¿necesitas ayuda? Y me ha mirado y me ha dicho, bueno, se ha llegado hacia mí y me ha dicho un poco. Ha dicho un poco. Yo creo que no ha llegado a decir sí, ha dicho un poco. Y ha dicho un poco. ¿Y eso qué significa? Y eso qué clase de respuesta es, claro. Porque además ha llegado el tío que iba con él y como que, no es que lo hubiera apartado, pero como que nos ignoraron completamente. Sí, sí. Pero vaya, a nosotros tampoco. Y claramente en plan, nos habían oído. Sí, sí, sí. Y luego le he dicho, ¿quieres que llame a alguien? ¿Qué puedo hacer? Y ha pasado de nuestra cara. Ha pasado totalmente, o sea, literalmente se ha ido caminando de esta cosa conmigo hacia la boca de nuestro. Pero no han entrado directamente, se han quedado como en la escalera de pie. Sí. A todo esto la gente pasándose, o sea, nadie ha dicho nada. Y ni se me preocupa. Y no sé, ha sido muy raro. Cómo no. Qué raro. Cómo no. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Bien, Alcá! ¡Adiós, Niela! ¡Adiós, Niela! ¡Gracias! 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 Una vez en bici estuve como 15 minutos tope de rayada porque pensaba que se me había metido una mosca en la nariz y yo, y si no se muere, y si pone huevos. Bueno, tras esto... Me ha hecho mucha gracia una parte del concierto, en vez de decir en plan, Lorde, 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 Lorde... Y decía, Lourdes, Lourdes, Lourdes... Y nada, que estaba hablando y estaba hablando de que esa canción la compuso cuando la acaban de romper el corazón, en plan que es muy importante para ella... Y yo sabía que canción iba a tocar en ese momento por lo que estaba sonando de fondo... Y entonces, pensar en plan, lo que estaba diciendo, y en la canción que iba a tocar, me emocionó que flipas y me he puesto a llorar, tío... Me he puesto a llorar en plan... Y había unas chicas detrás de mí, llorando, pero en plan... Y yo, ¡ay! Pero en plan, llorando desconsoladamente, ¿sabes? Y luego además cuando ha tocado el 9075, en plan, bueno tal, vamos a tocar un cover, ¿a quién de aquí le gusta el 9075? Y yo... Entonces ha habido un momento en una canción que ha alargado una parte, y se ha bajado al público, ha estado corriendo de un lado para otro, tengo un par de fotos... No sé cómo las he hecho, porque no veía nada, en plan, he hecho así con el móvil un poco... Dios... Ya llevaba claramente una tirita, y luego encima, lo típico que se ponen los cocineros, en plan, como un guante cortado... Sí... Pero un guante en plan normal, con brillantitos... Y ha habido un momento entre la confusión de cuando se acerca al público, que alguien se lo ha quitado o se le ha caído, lo que sea... Y al rato salgo, y uno de un grupo de chicos con los que estaba yo, lo llevaba en la mano, y yo digo, tío, se lo has quitado... Y dice, no, 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 se lo ha quedado encima de mí, y yo que dice, ¿le puedo hacer una foto o tal? ¡Hala, qué heavy! Y además ha habido un momento entre canciones, que Lord se ha ido a cambiar eso o lo que sea, que han pasado... Y se lo ha dado a unos cuantos de la primera fila... Ay, 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 había unos tíos a mi izquierda, que estaba el chico este de mi instituto y otros tíos... Sí... Pues el tío que estaba en primera fila, ha cogido el móvil... Estaban comentando una cosa de sí y tal, porque le tiro el móvil no sé qué, no sé cuánto... Si quieres tirar el móvil a Lord en plan... Bueno, pues en una de esas, en medio del puto concierto, coge a Césipa con el móvil y se lo tira... Justo antes del escenario había unos altavoces en plan, en el centro, unos altavoces todo grandes... Pues se ha caído justo entre el escenario y los altavoces... Y yo no sé qué ha pasado con eso, pero se han quedado súper a cuadros... Tan a cuadros que no le han dicho nada ni a los seguratas, en plan, se han quedado así... Que por una parte también es en plan, es que qué haces, o sea, qué pretendes... Ya, ya... Acabamos de salir y uno de los chicos que iba yo con ellos, me dice... Ay, vamos a sentarnos, necesito sentarme yo, sí, yo también, tengo la espada de los pies... Y nos hemos sentado y había un tío al lado, en plan, a mi lado, él estaba al otro lado... Y el tío, yo no sé si había estado en el concierto o estaba ahí fuera simplemente... El caso es que me dice tal, ¿sabes algún sitio famoso por aquí? Y yo digo, será de turismo ahora, por lo cual me extraña, pero bueno... Y digo, es que yo no soy de aquí, en plan, lo más que se me ocurre es el museo que está aquí al lado... Pero mucho interés no tiene a estas horas... Y dice, ah, no, es que voy a pedir un Cabify, no sé qué... ¿Tú qué vas a hacer ahora? Y yo digo, yo me voy a casa de mi amiga... Y me dice, ah, bueno, tal, no, no quieres coger esto con... En plan... Pero no lo ha dicho en plan literal de quieres coger esto conmigo, sino en plan... ¿Quieres que cojamos un Cabify y tal? Y dicho, no, tal, me voy andando... Y dice, ah, bueno, entonces lo pido ya... Y me estaba guiñando el ojo, pero en plan así... ¿Pero qué se va? Tal cual, tal cual... Y entonces... ¿Pero te ha dicho su nombre o...? No, así tal cual ha sido la interacción... Dicen, lo pido ya... Y yo, sí... O sea... Y me he girado y se lo he contado al chico que tenía a mi lado en plan... Mmm... Me acaba de pasar esto... Pero es que he pegado la oreja... Y se lo ha empezado a decir a los tíos que tenía a su otro lado... Lo mismo, tal cual... Tal, hay algún sitio famoso por aquí... ¿Vosotros qué vais a hacer ahora? Voy a pedir un Cabify, no sé qué... Y es como... ¿Qué es esto? Y luego además ha habido un momento... Porque estábamos sentado ahí en el bordillo ese... Ha habido un momento que se iba a sentar... En plan, se iba a levantar del bordillo... Y se ha tirado al suelo en plan... Como si fuera súper borracho... Y no me había parecido que fuera súper borracho... Ni superpuesto de nada... ¿Era mayor? En plan, parecía un tío raro... No era como... Mayor que nosotras, pero no era mayor... Y tenía acento raro... ¿Cuántos años más? Yo que sé... 30 max... Hostia... Y estaba solo y tal... Como que se iba a sentar... En plan, lo típico que levantas el culo y te sientas en otro lado... Pero como que se le ha resbalado, lo que sé... Y se ha caído... Pero se ha quedado tan tranquilo... Como si estuviera súper borracho... Tal cual... Y se ha quedado súper tranquilo así tirado... Y yo... En plan, no vas a pedir un cabify... En plan... ¿De qué vas? O sea... No he entendido lo que ha pasado... Te lo juro... Me he enterado de lo que ha pasado después... Y no sé dónde está... No me acuerdo lo que llevaba, la verdad... En plan... Igual se ha ido... Rarísimo... Me he comido mi focaccia... Y... Nos hemos quedado esperando... En plan... Pa' ver si salía Lord... Y... Nos hemos quedado ahí los pura sangre... Porque la gente iba muriendo poco a poco... Y... Nada... Al final se han ido los autobuses... Y entonces... Pues... He acabado con este outfit... No es una falda, en realidad... No es una falda...